Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video, vamos a empezar con un death de Eldish, alguien me lo pidió Y nada, me dijo, oh, hace, enséñame tu death profile, así que nada, se lo voy a mostrar, le voy a enseñar un poquito como se hacen un poquito las jugadas Y ya está, lo típico de Eldish, ¿no? 3 aguacueros, nada, frontería, 3 kills de Eldan y 3 Elisil, lo típico de Eldish Nada, que estas cartas siempre se llevan a 3, típico Uno de cada uno de los que estoy haciendo, Elisil of Black Awakening, Elisil of White Destiny y un Guardian of the Golden Land Uno de cada uno para no brickear, pero son buenas en ciertos aspectos, yo algunas de ellas no las correría, por ejemplo El Guardian no las correría A uno, pero bueno, pueden poner, ¿no? Algo para rellenar, y porque no tengo escurroso ni tengo skill drain, lástima aún Eh, 3 Eldish, Matt Golden, eh, nada, diferente arte evidentemente, pero es Eldish, y es nada, es la esencia también del Eldish Eh, ahora vamos con lo que se para, lo que puede ser que el oponente haga, oh no, rayos Eh, King of Fire, ya liberaron a un TSG, así que muy bien Foolish Beauty también está a uno, eh, mira un monstruo del deck del cementerio, y ya está Ejército simple, pero tedioso, ya que eso tomamos con el A3, lo que se hace en el Glow Job Blonde a A3 Que el efecto es lo siguiente, lo descerco un poco, para que la gente lo prese Es esta carta simple del cementerio, y tú ganas esta carta, este, desde el cementerio, y te agregas un monstruo nivel 5 O mayor, que sea zombie, desde el deck a la mano, o si tienes un zombie wall en el campo, tú lo invocas de manera especial Ese, desde el deck al instante, pero tú no puedes invocar el monstruo de manera especial por el resto de este turno, excepto zombie monstruo O sea, y lo puedes hacer una vez por turno este efecto, eh, rotísimo, o sea, puedes mandar el cementerio En vez de invocar de manera especial, si tiene zombie wall activado, que zombie wall es un campo Que está aquí, que también la vamos a correr a 3, que le dice lo siguiente, todos los monstruos que están en el campo y en los cementerios de ambos jugadores Se han convertido en zombie, ningún, eh, eh, ningún jugador, este invoca por tributo, o sea, por sacrificio, excepto monstruos zombie Nada, una tontería, convierte el campo del oponente en zombie, solo que los monstruos que sean cyber se convierten en zombie Los monstruos que sean dragón se convierten en zombie, los monstruos que sean demonios se convierten en zombie, así que nada, tontería Eh, también podemos mandar también, invocar de manera especial, y tenemos un zombie wall en el campo Podríamos también mandar, eh, lo que sería siendo, eh, el Donkey Ballest Drop, también lo vamos a correr a 3, que dice lo siguiente, Este, durante este mid-p, esta carta, tu tienes un campone activado, y lo puedes invocar desde el cementerio en modo de defensa Es decir, que si tienes zombie wall activado, podremos invocarlo de manera especial en modo de defensa Eh, también tenemos lo que sería siendo, un efesto que se puede usar una vez por tributo, una vez por cadena, y es que cuando un monstruo zombie Eh, eh, active efesto, o durante, excepto durante el ten-stage, ¿no? Pueden negar el efecto, creo, si no me equivoco, sí, pueden negar el efecto, y, eh, o puede parecer un monstruo también del oponente Eh, o sea, mandar al, este, bueno, un monstruo del campo o cementerio Ojo, del campo y, o, o, o cementerio, o cementerio, o sea, es rotísimo Y el efecto de que, el efecto de monstruo zombie, pues, está bien, porque los monstruos recuerden que los monstruos de los oponentes se van a volver zombie Con zombie wall, soul, que, básicamente, si la oponente activa el efecto de un Sievers, pero, el efecto, por ejemplo Que invoca un monstruo de nivel 4 o menos, desde la, desde que, o de la mano al campo, que sea Sievers, por ejemplo Pues, ese efecto, o invoca un monstruo de nivel 4 o menos, pues, esos tipos de efectos, pues, tú lo podrías negar Ya que con zombie wall los convertiste en zombie, y él nega efectos de vuestro zombie, soul, que, buenas tardes Y encima de eso, puedes bañar un monstruo del campo o cementerio, o sea, puedes mandarlo a la Vanish, ¿no? Así que, nada, debemos removerlo del juego Y tú seleccionas un monstruo del cementerio o campo, eso es increíble, eso está tocho, tocho Así que, nada, podríamos invocar esto, incluso con el Glom Y también a la Vanish, ¿cómo no? Porque es un monstruo de nivel 5 mayor También vamos a aclarar lo que estoy haciendo en Necro's World Banshee, una carta rotísima también Pues, a este, por lo que podrás hacer con esta carta es, que si tú tienes un zombie, un zombie wall en el campo, activado No podrás ser destruido por batallas, dicho por efecto, y esta carta tampoco puede ser targeteada con efecto Es decir, que esta carta no puede ser negada, y tampoco puede negar o destruir lo que sería haciendo el zombie wall Mientras esta carta tiene campos, aunque para primero, para poder destruir el zombie wall, van a tener que destruir esta carta por batalla Encima de eso, tiene un clear efecto, que si tú manejas esta carta desde el campo o cementerio Tú puedes activar un zombie wall, de lo que sería siendo directamente de la mano o deck Así que nada, si no tienes zombie wall en la mano, tú tranquilo, que esta es una buscadora que lo va a buscar Así que nada, rotísimo, rotísimo Así que nada, ahí ya tenemos buscador, necesitamos terraforming, por ejemplo Que también podría ser bueno llegar a tener terraforming para tener un buscador extra, o tener cuatro buscadores Pero no lo veo necesario, así que idea descartada, digamos También podríamos, también tenemos lo que sería siendo un zombie raven Es un monstruo renacido, técnicamente, pueden ver el efecto de eso, como un monstruo renacido para los zombies Yo no lo corro a uno, pero yo no lo correría la verdad Pero bueno, la tenemos por tenerla, digamos que la tenemos por... Pues bueno, para tenerla algo, ¿no? Y por último, tenemos dos Efe Veiler, pondría uno más la verdad Porque es una hantra buenísima Y porque no tengo Ash Blossom La verdad es que Ash Blossom va a salir en el nuevo Crystal Beast, como dije antes, creo El deck estructurado que va a salir en septiembre del Crystal Beast que va a salir Ash Blossom Y en diciembre 1, diciembre 5, se trata lo que sería siendo el Squid Drain En el deck estructurado nuevo que va a salir, que es de los Dark World Así que, pues... Así que nada, yo correría también un Efe Veiler a 3, sinceramente Eh... Si quieren Y por último, tengo un Twin Twister Eh... Como ahí, ¿no? Eh... porque descartan una carta desde la mano Y puedes destruir dos trampas o mágicas del oponente Así que nada, tú descartas esto Y ya tú sabes lo que hace esto, ¿no? Que... Este puede agregar o invocar Un monstruo de nivel 5 mayor que sea Zombie Evidentemente, si lo quieres invocar Necesitas tener un Zombie Wall en el campo activado Necesitas tener el Zombie Wall activado Para poder invocar de manera especial ese monstruo De nivel 5 mayor que sea Zombie Ya que si no tienes Zombie Wall activado Pues evidentemente no podrás usar ese efecto Pero, aún así Así Puedes agregarlo a la mano Entonces, también no puedes invocarlo Pero también Pero si lo vas a poder tenerlo en la mano Así que aún así Es un acelerador Lo veas por donde lo veas Así que puedes usar este Twin Twister Descartar esto Y activar el efecto de este de cementerio También podemos usar el efecto también Desde que si no tenemos Zombie Wall Pues bueno, agregamos uno de... 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 De activar, ¿verdad? Activamos uno de la mano directamente Y encima de eso tenemos protección En el que me refiero con protección Que como esta carta Este... No puede ser targetada por efecto Este efecto no podría ser negado Y el Zombie Wall tampoco puede ser negado Ya que esta carta dice Que el Zombie Wall no puede ser targetado por efecto de carta So... Que básicamente para que pudieran Como dije antes Para que puedan destruir el Zombie Wall Primero tendrían que destruir esto Y esto no se destruye con el efecto Solo que tendrían que destruirlo en la base de batalla Así que es un buen recurso Para proteger un poquito más el Zombie Wall Eh... O podríamos descartar esto Y esto ustedes saben Que durante el Stimbing Phase Si tienes un Zombie Wall en el campo Activado Pues podríamos invocarlo De manera especial De modo de defensa Y ya saben Ustedes saben lo que hacen ¿No? No puede ser negado El efecto de un monstruo zombie Y como los monstruos zombie Se convirtieron en el del oponente En la base de Zombie Wall Pues con el Zombie Wall Pero bueno Eh... Ya saben No pueden negar El efecto del oponente Ya que los monstruos del oponente Se vuelven zombies Con el Zombie Wall Y esta carta Ni llega a la activación del zombie Tendría que sea muy repetitivo Pero es que hay mucha gente Que le cuesta Así que nada Eh... Y también pueden venir Como dije antes Un monstruo del campo Cementerio del oponente Es decir Que se yo Lo haces juntar Que es bien mamadísimo Como uno te cae De seis mil y pico Nada Entonces se lo baneas Y para casa Y si esta en el cementerio Se lo baneas Y para casa Y lo primero De todo Es que es un... Eh... Creo que es quiz play Este efecto Así que... Bueno... Es un quiz... Es quiz... Es quiz... Es quiz... Es quiz... Pero... No durante... El damage step Es decir Donde va a hacer daño No puedes activarlo No puedes activarlo No puedes activarlo Pero si lo puedes activar En cualquier momento Así que nada El oponente activa Un efecto Tú solo lo niegas O le destruyes Lo baneas Nada Azul El efecto Y también lo corremos A tres Como dije antes Todavía se corre a tres Y todavía se corre a tres Lo tenemos allá en el montuño Y... Ya estamos También podrías dos twin twisters más ¿Sabes? Ya que bueno Ya que tenemos Cada una de estas a tres Pero sería buenísimo ¿Verdad? Tenerla a tres de tres Y para que no se haga contante El twin twister Va a poder siempre destruir Las cartas del oponente Y poder activar El efecto de estas tres cartas O... Podríamos hacer Un buen combo Pero bueno Lo corro a uno ¿Verdad? Como dije antes En una versión de prueba Y... Tendremos también Lo que sería siendo Por otro lado Un... Calibri Grave Ya saben Eh... Hunter... Entre comillas ¿No? Un cartonazo Taba uno en TSG Así que lastima que no te haya dado Como en baste tu build Pero bueno Eh... Y nada Y por último Creo que esto sí sería lo último Para cerrar el deck Sería tres somatespirit Tomate somatespirit Hace lo siguiente Eh... Te invocateme Es un buquitámica Ok... Te invocas de manera Especial Esta carta de modo de defensa Un MF monster Zombie de nivel 4 Migración de ataque Y defensa 500 Esta carta sigue siendo una trampa Sigue invocada por este medio Y es destruida por batalla Y implica daño a tu oponente Y guarda el ataque que destruye esta carta Es decir que si por ejemplo Lo activamos Lo activamos Pan... Le invocamos de manera de empezar Modo de defensa Un monstruo de 3000 Lo destruye Ok... Va al cementerio Y le quitas 3000 de daño a tu oponente Porque tu oponente te atacó La destruyó con un monstruo de 3000 de ataque Así que nada... Si un oponente puede destruyó con un monstruo de 4000 de ataque Pero evidentemente le vas a quitar 4000 de vida al oponente Osea que es una carta para hacer boost damage Y es zombie Así que es muy buena Para... Hay muchos monstruos verdad Que si que puedes invocar Este mediante... ¿Verdad? Que se pueden convertir en zombie Al comenzar todos zombies Haces una de esas Nada... Puedes invocar por el zombie ¿Verdad? Lo que siendo existen Hay synchros Hay lynx Que son un tipo zombie Que requieren... Como... Materiales O... Como recursos zombie Así que... Quedaria muy chulo Usarlos en su contra Y... Por eso que... Tenemos por aquí Lo que sigue haciendo Shango Fart Porque Shango Fart Este... O el cambio de corazones Eh... Te controlas un monstruo del oponente Pero como... El monstruo del oponente Se convirtió zombie Con zombie wall Pues básicamente Tienes otro monstruo zombie A tu control Solo que también lo puedes usar Como material Lo puedes usar como atributo Y muchas cosas más Eh... Cantorazo Y aparte El oponente va a tener Que caer en el bait Cuando digo que Que tiene que caer en el bait Es que el oponente obligatoriamente Va a tener que destruirla O negarla Porque... Que controlas un monstruo Tu monstruo más fuerte No va a ser nada gracioso Y que lo uses como material Mucho menos Así que... Eh... Pondría también un lightning storm Aunque está muy caro Por lo menos esta versión La de 55 pesos USD Estadounidense Así que... Esta versión es la más cara Pero bueno Lightning storm Pero bueno Es que el tornazo puede dejarlo donde lo veas Como sabés de esta Podríamos poner 3 gamma ciel Ya sabés A ver Poner lo que podría Bajarle un monstruo del oponente Y gamma ciel se vuelve zombie Por el efecto de zombie well Entonces pues Estamos bien ¿No? Eh... Pero como con zombie wall Los convertir a los 4 zombie Entonces ahí podías hacer sacrificio Invocar monstruos de nivel Que sean zombie ¿Sabes? Y como los 4 tokens son de nivel 1 1 También pueden caer 1 Aunque no puede ser para tributado ¿Verdad? No puede ser para tributo Pero sí como materiales Sí 5 del link Y... Ente como... Fusion incluso Así que nada Si puede ser... Puede ser... Puede ser usado por muchas cosas Y como se vuelven zombie Pues sería una buena táctica No pondría Mystic Mind Por el simple hecho De que puede ser brick Pero bueno Si quieres correr 1 También sería bastible Eh... El piluster La correría Pero ya con el efecto de Doom King Que puede banear una carta Y negar efectos Creo que esto está Más que ganado Pero bueno En caso de emergencia Podrías ponerte Ash Blossom Que no la tengo aquí Y un piluster También También podrías poner tranquilamente T-Rike aquí Ya que T-Rike está 3 en TCG Y el piluster está 1 en TCG También Eh... Pero bueno eso Que... Estaría muy chulo Eso eso Es que D-Rike también está 3 en TCG Así que la venían casi hace poco Así que es muy buena Así que es muy buena Y también Se me olvidó poner Los 3 conquistadores Que también sería Una buena carta Así que nada Se me mete también Para ver el deck Eso también es parte del deck Se me olvidó eso Y de esta deck Lo que corro por ahora Son 3 en TCG Que es muy rota Que dice lo siguiente Si quiere 2 zombies Y... Usa un monstruo del oponente Para invocar un monstruo de su... Atributuela Por sacrificio Atributo Zombie Así que... Es como un sub crossing Pero... De los zombies Eh... También tiene otro efecto Que dice Que parece que tiene un monstruo del oponente De... De ese mente Y buscarlo de manera especial Es decir Revive es un monstruo del oponente O sea es un monstruo renacido Pero se vuelve zombie Pero eso no es ningún problema Porque ya después Si se iba a convertir zombie Fue zombie wall Pero bueno Si no tienes zombie wall activado Pum Puedes activar este efecto Y bueno Convertir el monstruo del oponente Del cementerio que estás reviviendo En zombie Y... El segundo efecto dice Que si buscas un monstruo de zombie Desde el cementerio Robas una carta Es decir Que con el efecto De esta carta misma Que tú estás reviviendo Un monstruo zombie Pero al tu revivir Un monstruo zombie Activas el segundo efecto Y robas una carta Es decir Muy buena ¿no? Por ejemplo El oponente tiene Que se yo El cementerio No se que ejemplo Dar un Gamma Ciel Por ejemplo Tiene el cementerio un Gamma Ciel Pues nada Y tú lo tienes A este en la zona del link Activas el efecto Lo invocas de manera especial Lo puedes poner en defensa Como ataque Yo lo pondría en defensa Se convierte en zombie Y por el revivir Un monstruo ¿verdad? Por invocar el tema del PC Desde el cementerio Eh... Un zombie Pues roba una carta Entonces se robaría Una carta O sea Lo daría Una cartita Y gratuitamente Y encima reviviendo Un monstruo O sea Es un link de zombie Y brutal La corro a 3 Por eso mismo Porque puede ser Muy útil También podría Desayar de 3 Dimension Barrel Ya saben lo que es Cartonazo Un... Podría también 3 o Ghost No sé cuántas correrán Pero yo solamente tengo uno De Ghost Rider Que también es una carta muy buena Y... Aquí tengo 2 Raper Y Ghost Raper Wind Esta no la correría Pero bueno Puede ser muy buena En ciertas ocasiones Móstor Renacido No es necesario Ya que tenemos Zombie Reborn Y tenemos esta también Que puede hacer ese trabajo Pero bueno Si la quieren correr adelante Giddy Crow Ya saben cómo brega Mistain no la correría Pero bueno Hay gente que son así De chata Jejeje Aquí hay 2 Royal Prison También bueno Y 2 Royal Decree Así que nada Esto sería todo Eh... El deck Se trata más De Control Es un Zombie Control Eldish Zombie Eldish No es Eldish puro Y evidentemente El hecho de que tú puedas Negar Banial Destruir Controlar Monstros del oponente Y... Ponerlo a convertir El campo del oponente A Zombie O sea... Le... Le echabas Muchos combos Le quitas muchas... Este... Jugadas Por ejemplo De los Siebers Por ejemplo De quieren que sean Siebers Para poder activar Sus efectos Pero como son Zombies No pueden Activarlos Por lo que le cierras combos Al igual eso pasa No pasará con Siebers Pasarán con todos los decks Que tengan un tipo Un tipo en específico Por ejemplo Cyber Dragon Por ejemplo Eh... Branded Despia Que de quieren que sean Demonios Que de quieren que sean Dragon Para poder activar sus efectos Y evidentemente Como son Zombies No pueden activar Ese efecto Así que... Nada... Eh... Creo que se puede mejorar Este deck Pero sinceramente Esta es la versión que tengo Creo que se puede mejorar Aún más Pero esto ya de por sí Ya tiene un buen control Esta versión Ya de por sí Está un poquito... Guau Así que nada Nos vemos en otro video Chao Ay perdónenme Por estarme un poquito inactivo La verdad es que Ocupado estoy XD